La región del Ariari es una de las fronteras alimentarias de nuestro país y podríamos decir del mundo. Y esa dinámica, esa vocación permite que obviamente las entidades se preocupen por el desarrollo y la transformación de la materia prima. Hay una muy buena noticia para los agricultores, especialmente para los cerealeros. Por eso hemos invitado al ingeniero Marco Antonio Ramírez, miembro de FENALSE, pero ahora es el coordinador regional o director regional de un comité. Ingeniero, ¿a qué le estamos apuntando al desarrollo de la vocación agropecuaria? FENALSE a nivel nacional cambió sus estatutos y ordena que las regionales se conviertan en empresas. Entonces FENALSE Ariari o FENALSE Granada Meta se va a convertir en una empresa con autonomía y vamos a generar una serie de proyectos para transformar el maíz que se produce en la zona y hacer industria con nuestro maíz. Hemos visto cómo un kilo de maíz nos lo pagan en 800 o 900 pesos el kilo, pero ese maíz transformado en hojuelas de maíz para el desayuno vale 8 mil pesos el kilo. Incluso hay productos más costosos que se consiguen en el mercado con una transformación muy pequeña. Si queremos competir con el maíz importado, tenemos que transformarlo, tenemos que generar trabajo en la región transformando ese maíz. De eso vamos a hablar el 27 de marzo a las 3 de la tarde en el Auditorio de Fede Arroz. 27 de marzo, este miércoles, importante, de verdad que esperábamos esta noticia. Siempre se ha hablado de la transformación de la materia prima. ¿Qué tanto incide la región en la producción de cereales? Pues tenemos 6 mil hectáreas de maíz que se cultivan semestralmente y de esas 6 mil hectáreas todas se van al mercado de Corabastos, a Bogotá y nos regresan convertidos en alimento para mascotas, en alimento para aves, en alimento para cerdos, en alimento para pescados, que eso lo podemos hacer acá en la región, generando empleo. También podemos pensar en el mercado externo. Actualmente nos están demandando maíces de producción limpia, maíces que sean sin OGM, no sean genéticamente modificados. Cosas muy puntuales que los podemos hacer en la zona y vender con una diferencia de 20, 25 o 30% más en el precio. Eso es lo que queremos conversar con los productores para que se vinculen a la nueva FENALSE. Muy bien, es la invitación que hace entonces FENALSE este miércoles 27 de marzo, 3 de la tarde, en el Auditorio de Fede Arroz, en la Ciudad de Granada.